El Distrito Federal ocupa el primer lugar de ciudades en el mundo en donde más se sufre para transportarse a casa, escuela o trabajo, debido al agravado congestionamiento vehicular de la zona metropolitana del Valle de México. Para justificar la aplicación del proyecto Centauro en el Distrito Federal, que busca reducir el problema de tránsito, accidentes y contaminación a partir de una inversión en tecnología de más de 7 mil millones de pesos, autoridades del gobierno capitalino se basaron en estudios que califican la capital como la metrópoli en la que más se sufre por el tráfico, el gasto de gasolina y la pérdida de tiempo. De acuerdo con dichos estudios que miden el sufrimiento de los capitalinos a la hora de abordar un camión, microbus, incluso el metro o su propio vehículo, el tiempo de traslado promedio en la Ciudad de México aumentó de 53 minutos en el 2007 a una hora y media en 2009 y en el futuro inmediato empeorará. En ese estudio se abarcó 20 ciudades en las que se calculó el índice de sufrimiento por la congestión, en las que se les preguntó a los ciudadanos la duración promedio de su viaje, las mejores y peores vialidades, así como los precios de combustible. Ahí la capital obtuvo el primer lugar mundial con un índice de 108, muy por arriba de Nueva York con 28 y de París con 31. Con base en esa problemática que se recabó donde se documenta el sufrimiento de los habitantes, el GDF justificó la necesidad de concretar la inversión del proyecto Centauro. Muchos de los argumentos que presentan en dicho proyecto refieren que las políticas que implementó Marcelo Ebrarca Saubon estuvieron fundamentadas en diagnósticos viejos del Distrito Federal que no reflejan la problemática actual que padecen sus habitantes. De hecho, los documentos advierten que de concretarse el llamado proyecto Centauro, se afectarán algunas de las políticas como ecobici, metrobús y parquímetros. El proyecto que prepara el equipo de Miguel Ángel Mancera, lejos de dar continuidad a la política marcelista, pareciera que intenta borrar toda huella de su legado.